Esto va a ser el mayor desastre de votación en la historia. Tras meses de criticar el sistema de voto por correo y denunciar posible fraude, el presidente Donald Trump aconsejó a los estadounidenses cómo actuar en las elecciones de noviembre, en las que este sistema de votación podría tener un uso generalizado debido a la pandemia. Basado en la gran cantidad de boletas solicitadas y no solicitadas que se enviarán a los votantes potenciales para las próximas elecciones de 2020 y para que pueda asegurarse de que su voto cuente y sea contado, firme y envíe por correo su boleta lo antes posible. El día de las elecciones o votación anticipada, vaya a su mesa electoral para ver si su voto por correo ha sido tabulado o no. Si es así, no podrá votar y el sistema de correo funcionó correctamente. Si no ha sido contado, vote, que es un derecho ciudadano. Si llega su boleta por correo después de votar, que no debería ser, esa boleta no se utilizará ni se contará porque su voto ya ha sido emitido y tabulado. Su extenso hilo de tweets llega un día después de emitir un mensaje sobre este tema en Carolina del Norte, en el que parecía sugerir a los electores de ese estado que votaran dos veces. Su comentario recibió críticas por parte del fiscal general de ese estado, quien lo acusó de sembrar caos y de incitar a violar la ley. La Junta Electoral de Carolina del Norte pidió en un comunicado a los electores que no se presenten para corroborar si su voto fue contado, porque podría causar aglomeraciones y contagios. Trump ha alentado a los votantes a sufragar en las urnas, argumentando que si pueden protestar en la calle, pueden depositar su voto en persona, sin miedo a contagiarse de coronavirus. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.